En la española tenemos actualmente tres especies de consolea. Esta es la primera, consolea microcarpa, por largo rato conocida como consolea picarde, pero se hicieron unos ajustes y se dio el nombre original porque ya la especie estaba descrita y cuando se dieron cuenta de que era la misma especie, se volvió a transferir a su nombre original o a su vación. Es endémica de la española, tiene unos cladodios glabros, ilustrosos, muy pocas espinas en esos cladodios y se encuentra mayormente distribuida en la Paleo Isla Sur y también en zonas menos áridas en comparación con la consolea moliniformes. Esta es la moliniforme, si ustedes ven por ejemplo los cladodios son mucho más reticulados o rugosos, ustedes ven aquí la superficie, es abundante en nuestros bosques secos, es quizás la más abundante de estas ocultioides y se conoce que es frecuentemente hibrida con microcarpa y quizás con otras especies en nuestra isla. Esta de las flores de diferentes coloraciones es algo que la gente siempre pregunta, bueno, una es la que tiene la flor amarilla, otra es la que tiene flores rojas, no necesariamente, recuerden que las características están en cariofilales y una de las anopomorfías, o una de las características del grupo en muchos es la presencia del pigmento betainas, que es un pigmento. En este caso, en la consolea, nosotros vemos esas diferentes concentraciones de betalaína en las flores que podemos preciar, no son necesariamente un carácter distintivo de una especie o de otra. La consolea falcata, muy poco mencionada quizás, pero también endémica de nuestra isla, se conocía hasta el año pasado solamente en una localidad en Haití, pero el año pasado se pudo, pudieron colectar teoroclase, lucasmayul, esta especie en Montecristi. Se conocen muy pocos individuos de la especie, en la UICN la tiene como peligro crítico, es una especie con menor tamaño en comparación con las otras que ustedes pudieron apreciar, quizás las imágenes que son como bien altas, tienen unos troncos bien pronunciados. Aquí no, esta es una especie de menor tamaño, la disminución continua del área de extensión y la calidad del hábitat ha sido de las principales amenazas para esta especie. También dentro de las opuntioides tenemos cilindro opuntia caribea, una especie interesante de nuestros bosques, comúnmente la conocen como guasábara, esta especie es dispersada, es como dispersión mecánica, se te adhiere, cuando tú vas cruzando por el bosque seco, tú puedes ver que se te pegan todos los pantalones, y bueno, es un medio de dispersión. Es una especie muy interesante con varios representantes en el sur de, en Sudamérica y en Norteamérica. Otra de las especies que nosotros podemos encontrar de opuntioides en nuestra isla son opuntia teilori y opuntia dilegni, son cactus interesantes también, se conocen muy poco de sus poblaciones, y todavía se necesita más trabajo taxonómico sobre algunos de estos grupos de opuntia. Yo quería incluir estas dos, aunque no son nativas de nuestra isla, están ampliamente cultivadas y la gente la puede confundir. Esta que se llama alquitira otuna, es la opuntia ficus índica, no es nativa de nuestra isla, pero está casi en todos los sitios, hasta en los patios, usualmente las personas lo utilizan como medicinal. Y esta es la perezquia bleo, la lerenbergia bleo, que es esta que tiene este frutito como triangular amarillo, y esta flor muy conspíscua, como mamén, es una lerenbergia también, pero no es nativa. De los usos que en nuestra isla le dan a las cactáceas, son comestibles, como en el caso del yazo y la pitahaya, como medicinales, como les dije con los melocactos, que la gente hace esos brebajes para múltiples cosas, se utilizan como cercos vivos, estos pilosocereos, los estenocereos, se utilizan mucho como para palizadas, también se utilizan en la artesanía, como en el caso del cagüey, que se hacen sillas, y para algunas ceremonias mágico-religiosas también, si ustedes, por ejemplo, van a una botánica de los mercados, ustedes van a ver que una de las cosas, para lo que la gente comúnmente le dice rujería, que utilizan es alguno de estos cactos. Entonces, hay cierta correlación en el uso de estos cactus de nosotros, y quizá la densidad de poblacionales que podemos tener. De las principales amenazas que enfrentan nuestras cartasias en la isla, están la fragmentación y destrucción de los hábitats, los bosques secos de la isla están altamente amenazados, y necesitan con urgencia acciones de conservación, porque se están extrayendo nuestras especies de manera desmedida, especies que tienen un ciclo de vida muy largo, que hacer planes de conservación a largo plazo a mucha gente le puede parecer no sostenible, pero necesitamos hacer mucho, y sobre todo hay mucho vacío de información, hay mucho que no conocemos de nuestra diversidad, y esas son de las principales amenazas que tenemos, aparte de que no hay datos sobre muchas de nuestras cartasias en Haití, que es otra amenaza grande. Cuando le hablo de vacío de información, me refiero a estas cosas, escasa referencia del barrio, Es decir, los botánicos tradicionalmente se limitan a colectar cartasias, porque son colecciones como, son incómodas, los gloquídeos también, se le huyen a los gloquídeos a prensar esta especie tan espinosa y tan molestosa, no está incluida en ninguno de los tratamientos de la flora de la española, escrito por Leoyer, en este tratamiento se incluyeron a todas las eudicotiledonas, pero se dejó afuera a las cartasias, algo que es una pena porque hay muy poca información sobre ellas, y es uno de los retos que tenemos ahora mismo. Para hacer resoluciones taxonómicas también, se necesita primero conocer qué es lo que tenemos para poder hacer planes de conservación más acertados, se necesita conocer la distribución y más estudios demográficos, datos sobre las poblaciones, los tamaños, ese conocimiento de línea base es sumamente necesario para poder hablar de conservación en este grupo. Biología reproductiva, hay un gran vacío de conocimiento en eso, no sabemos, por ejemplo, en el caso de las Ledenbergias, que son especies dióicas, no sabemos dónde están los individuos hembras, los individuos machos, no tenemos idea de cuáles son los polinizadores, no tenemos idea de cuáles son los dispersores, es decir, hay mucho que no se sabe la biología reproductiva de este grupo, también los niveles de ploidía, no pueden dar quizá luz para ver cómo estas especies han podido diversificar tanto, y cuáles son las limitaciones que tienen, la biogeografía de estas especies también, cómo llegaron al Caribe, cuándo llegaron al Caribe, dónde radiaron, entonces, toda esta información ha dificultado las evaluaciones también de conservación disponibles en la UICN, entonces, eso también es algo que nosotros tenemos que mejorar. Los retos que tenemos es el levantamiento de la información base, de todo esto que les he hablado anteriormente, la reconstrucción de la historia evolutiva del grupo en las Antillas, necesitamos aprender a hacer colaboraciones con investigadores interesados en la flora de la española, porque el primer paso para nosotros poder hacer algo es aprender, entonces, yo creo mucho en las colaboraciones y en aprender de otros que ya han hecho trabajo similar en otros sitios, porque esto también va a construir el relevo generacional que necesitamos en el mundo de la botánica, yo siento que también necesitamos fortalecer nuestros trabajos con los colegas de Haití, porque no siempre vamos a poder hacer un viaje de campo allá, pero si tenemos colegas, por ejemplo, como William Cinea, que siempre está mandando fotos de cosas, tú dices, oh, esta población está en tal sitio, y ya es un dato para la ciencia, entonces, yo creo que debemos fortalecer estas relaciones, es un gran reto que tenemos, tenemos que tratar de proveer las evaluaciones a UICN, porque, mientras no demostremos que nuestras especies están necesitando un tratamiento o planes de acción para la conservación de manera inmediata, es muy difícil que entidades internacionales nos den fondo para poder hacer los viajes de campo que necesitamos, los planes de acción para la conservación, entonces, necesitamos promover estas evaluaciones de conservación, recientemente, tuve el honor de ser aceptada en el grupo de especialistas en cartesas y plantas suculentas de la UICN, entonces, uno de mis retos es eso, con proveer estas evaluaciones para nuestras especies, y bueno, a la larga crear planes de conservación para la preservación de nuestras especies, y todo esto que les he contado, que les he mostrado, es de la razón de mis estudios de posgrado, actualmente. ¡Suscríbete al canal!